25 minutos. Estamos acá con Belu porque no tengo ninguna duda de que en cualquier conversación de la mesa de la familia, un amigo, apareció la palabra dolarización. Sobre todo porque se convirtió en el eje de campaña de Javier Milei. ¿Qué dice Javier Milei? Que esto no va a ser inmediato, que va a llevar entre 9 y 24 meses. La pregunta que nos hacemos todos los argentinos es, ¿es viable la dolarización en Argentina? Y como yo no tengo ni idea del tema, tenemos un especialista que es Mariano Grodich, que es como el economista que habla para que vos que estás en tu casa entiendas perfectamente. El economista, Mariano Grodich. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo andan? Bien. ¿Qué preguntita te tiramos? Por lo pronto hoy no es viable porque si no, no estaría diciendo que lo vamos a hacer recién dentro de entre 9 y 24 meses. Pero qué onda. O sea, hoy no es viable. Es como cuando Massa te dice, no vamos a devaluar hasta las elecciones, ¿no? O sea que después de las elecciones se viene otra devaluación, ¿no? O de sí puede llegar a pasar. Y te lo está diciendo. Me imagino gente corriendo ahora a tratar de conseguir un dólar. La pregunta que te quiero hacer es esta, porque está como el mito de que la dolarización significa que vamos a empezar a ganar en dólares. Ajá, bien, bien. Sí, porque para que sepamos bien. ¿A vos te gustaría gastar en dólares también aquí en la Argentina? No, sobre todo por el valor del dólar blue. Bueno, o sea, porque no es que vas a ganar en dólares y vas a gastar en pesos. Pero no es que el mismo número que hoy ganamos va a pasar a dólares, sino que vamos a empezar a ganar en dólares y baja. Ahora, nominalmente hablando. Va a ser el mismo número dividido 700. ¿Cuánto está hoy el dólar? Claro. Ahí está. ¿Qué tipo de cambio te imaginas? Es el mejor de los casos, ¿no? Hay una cuenta que se hace siempre desde cuántos pesos ya hay en la calle sobre cuántos dólares tiene el Banco Central, ¿no? Entonces es lo que se llama el dólar compartibilidad, ¿no? Esa cuenta da hoy 2.000 pesos por dólar. Entonces, hoy, hoy la cuenta, si haces, ¿cuántos pesos hay en la calle o la cantidad de reservas que tiene el Banco Central te da un dólar compartibilidad de 2.000 pesos? O sea, vos no querés decir... ¿Qué es lo que dice Javier Milay? No, pero no va a ser 2.000 porque van a entrar más dólares. ¿Te acordás cuando Macri hablaba de la lluvia de inversiones? Sí. Ok. O sea, que dependeríamos de eso. Milay dice que van a entrar más dólares. O sea, vos lo ves un poco utópico todo esto y estás planteando que podría ser un dólar en Argentina entre, a ver, hablamos de 9, 24 meses, 2.000 pesos, pero podría llegar a ser más todavía. No, no, no. Estamos hablando 2.000 pesos hoy, ¿no? Claro, por eso te digo. Tenés que actualizarlo después según la inflación. Y según una inflación que en agosto va a ser de dos dígitos, en septiembre va a ser 15%, por lo menos, ¿no? Con lo cual, esta devaluación que ya se hizo, vos pensás en esta devaluación del 22%. En realidad no fue 22%, sino que fue 30%, porque la semana previa a las PASO ya venían devaluando un 8%. Entonces todos hablan de la devaluación del 22%, pero fue una devaluación del 30%, que fue a precios enseguida. Imagínate si la devaluación es del 100%, que es hoy la brecha entre el dólar oficial y el libre. Pregunta. Si dolarizan, ¿qué pasa con los pesos que tengo? Si de repente tengo una tía que está juntando plata que agarrar en pesos es medio complicado porque se van esfumando. Pero suponete que alguien tiene todo su capital en pesos. Mañana, o en el momento que sea, se dolariza. ¿Qué pasa con esos pesos? ¿Será transicional? ¿Cómo se da? No, o sea, vos podrías ir al banco y te lo cambian por dólares al tipo de cambio del momento. Será 800, será 1.000. O sea, hoy el tipo de convertibilidad te da 2.000 pesos. El dólar libre está... En real, el dólar verdadero es el que usan las empresas, ¿no? Se llama el contado con liquidación. Cenebi, que es el que usan las empresas para poder mandar divisas al exterior, sin intervención. Porque hoy el dólar bolsa está intervenido por el Banco Central. En el Blue tenéis una suerte de manos amigas que lo hacen ahí. Pero el dólar verdadero, el dólar de las empresas, está hoy 765 pesos. Entonces, vos le darías al banco 765 pesos y te dan un dólar. Ahora, con todo esto que nos estás contando. En el mejor de los casos, ¿no? Sería así. Vos estás, no estás a favor de la dolarización, Mariano, por cómo lo venís planteando. No, a ver, me parece que está buenísimo desde la teoría. No es tan fácil implementarlo hoy. Primero, tenés que conseguir que entre más dólares a la Argentina. Entonces, si entran más dólares, ahí el dólar convertibilidad, el tipo de cambio, se va reduciendo, va bajando. Pero tenés otras prioridades antes. Igual ya se usa el dólar, o sea, para transacciones inmobiliarias. Sí, por eso te iba a decir, por más de que no haya dolarización, yo te puedo decir algo. Hay gente que ya dice, bueno, yo esto lo convierto a dólares. O sea, en la calle está pasando. Los alquileres, por ejemplo, informalmente, de repente hay mucha gente que... Sí, o al tipo de cambio del dólar libre del momento. Hay incluso hasta abogados, psicólogos que dicen, a mí me da no sé qué, estar aumentando todo el tiempo. Yo voy a poner mi arancel en dólares y listo, así no tengo que estar aumentando todo el tiempo. Y se queda sin pacientes pasado mañana. Según la inflación. Y te quiero preguntar esto, ¿hay ejemplos de éxito de países que ceden su propia moneda y se van al dólar? ¿Hay ejemplos de éxito? Por lo general, lo que ha pasado... Bueno, Ecuador es un caso testigo, yo estuve en Ecuador y... A ver, en Ecuador hoy tenés una inflación muy reducida, ¿no? Muy moderada. Gracias... Fueron al dólar. Gracias a la dolarización. Entonces, lo que se apunta, la dolarización, es que en un futuro vos tengas una inflación reducida. Ahora, al principio vas a tener una hiper. Porque, digo, si vas a aumentar, si vas a devaluar un 100%, vas a tener una hiper. A ver, explícame eso, Mariano, ¿cómo es una...? Pasamos primero por una hiper y después probablemente vas a tener una inflación muy, pero muy alta, si con esta devaluación del 22%, o sea, tuviste precios a lo loco, que aumentaron un 22%, con una devaluación del 100 vas a tener precios que aumenten un 100%. Después, dos, tres años después, se estabilizaría, pero ¿se va a cegar? O sea, ¿hoy está la Argentina en condiciones de hacer eso? Es la pregunta. ¿No va a aumentar más la pobreza al principio? Bueno, con el sentido común te diría que no. Es como comprarse un lío.